Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese claro de luz Lola de miel para gozar siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Hasta el fin de este mundo Lola de miel para gozar siempre serás mi amor Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese claro de luz Lola de miel para gozar siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Los dos Lola de miel para gozar siempre serás mi amor Lola de miel para gozar siempre serás mi amor Y tú serás mi amor